Ya no vendrás, tu recuerdo me persigue donde voy Sufro de mirar, hasta los campos le preguntan cuando vuelves Yo no sé que contestar, porque no sé si volverás Toma seguro si ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando y de todas ellas no te contestas Será porque no has leído, porque no te causas ninguna preocupación Y el azote que daba el naranjo, donde nos sentábamos a practicar tiempo Por no verte, se fue marchitando, se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrás, tu recuerdo me persigue donde voy Sufro de mirar, hasta los campos le preguntan cuando vuelves Yo no sé que contestar, porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses Yo no sé que contestar, porque no sé si volverás No sé si volverás, porque no regreses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!